Chicos, venid un momento Os voy a contar una cosa Porque se acaban de levantar aquí, bueno, Vico un poco antes que Lara Y ellos se creen que hoy vamos aquí a hacer ahora un gameplay Y luego vamos a irnos a pasar el día aquí al ladito A nuestro Villa Tremendi, ¿verdad? Pues no, pues nos vamos a ir a este puente unos días Aquí al ladito en Cantabria Que vamos a una casa rural Que os vamos a enseñar Y vamos a ir a ver animales y a hacer cositas por allí por Cantabria Hasta que terminen las mini vacaciones de carnavalos ¿Opeten? Pues vámonos, vámonos Venid con nosotros que os lo contamos todo Aquí estábamos, haciendo la maleta Y yo haciendo la maleta sin que os dierais cuenta Porque digo yo, si me ven con la maleta Se van a dar cuenta de que nos vamos Ya lo sé, ¿tú sospechabas algo? No Es que os oíamos a decir que íbamos a ir a la casino Íbamos a ir a Villa Tremendi Pues bueno, vamos a ir un poquitín más lejos Pero lo tenemos aquí cerca y seguro que nos lo vamos a pasar General, sol, sol, hay que aprovecharla Sí Bueno, vamos a acabar de hacer la maleta, Ana Venga, dame la ropa, Lara Ya estamos en marcha Nico, Lara ¿Tenéis ganas de llegar? Sí Yo tengo ganas de ver la casita rural Porque no sabemos cómo es Nunca hemos ido Y de ver todas las actividades que vamos a hacer Que tengo ganas de ver vuestra relación Cuando veáis Vamos a ver animales Vamos a montar un teleférico Vamos a hacer muchas cositas súper guays ¡Hala! ¿Y hay algo dentro? No sé A ver ¿La caja de la costura? Por si se nos ven Sí ¡Qué buena idea! ¡Es súper bonita! Chicos, aquí hay algo que pone huelco ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es, mirad Para que lavemos en los platos Y mirad Nos han dejado cafetera ¡Venga la plaza! Tenemos esta colacao ¡Qué bien! Mirad No hay elefante blanco, chicos ¿Por qué tiene la casa? Se llama La casa del elefante blanco ¿Esta es la vuestra? ¡Ah! ¿Tiene terraza? Tiene terraza, mirad Salid a la terraza Que yo voy a abrir nuestra habitación Y os veo por allí No corráis, ¿eh? Hola ¿Estás en mi habitación? Te robamos la tumbona Mirad qué bonita Guapísima la casa Preciosa ¿Qué os parece? Y desde aquí tenemos las vistas Al centro del pueblo ¿Eh? Que estamos situados Al ladito, al ladito Del parque de los animales O sea Al que vamos a ir mañana Oye, qué bien, ¿no? ¿Tenemos mayordomo? Eso nos falta Nico Bueno, chicos Es la hora de dormir ¿Tenéis ganas de que llegue mañana? Sí Sí Bueno, pues que descanséis, chicos Mañana cuando nos levantemos Nos vamos a ver los animales ¿Eh? Sí Buenas noches Bienvenidos, mirad Qué día Ha amanecido Un día de sol Voy a despertar a Nico y Lara Para irnos a ver a los animales ¡Uy! ¡Buenos días! Uy, ¿estabais despiertos o no? Sí ¿Sí? ¿Lleváis mucho rato? Bueno Bueno, que sí, que sí Que ya ha llegado el día Que vamos a ver los animales Así que al desayunar Hacen lo que tenemos que hacer Y nos vamos ¡Venga, venga, venga, venga! Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué estáis desayunando? Bien Nico Nico, que es que te estaba viendo Vamos a ver lo que está viendo Nico En la televisión Mientras desayuna ¿Quién es ese? Pequendo Pequendo Pequendo, que le gusta Nico Bien ¿Tenéis ganas de ir al parque? Sí ¿Habéis dormido bien? Sí ¿Seguro? Sí Bueno, pues nada Ahora nos preparamos Y nos vamos al parque A ver a los animales Y al teleférico ¿Tenéis vértigo? No Sí Pues a ver Luego os cuento una cosa Buenos días, Tremendis Bueno, mientras que el arénico se prepara He salido a dar un paseíto por el pueblo Y quería enseñaros las vistas que tenemos aquí al lado de la casa Es espectacular Mirad Desde aquí, bueno Se ven a los elefantes O sea, todo esto que hay por aquí Os voy a hacer zoom Mirad, por favor Todos los elefantes que hay Estamos al lado Por eso se llama la casa del elefante blanco Estamos al ladito Al ladito de los elefantes de cabal Bueno, estamos aquí ya Esperando para entrar al parque ¿Tenéis ganas? Sí Madre mía Hay muchísimos animales Además es un parque natural Que viven en semi-libertad ¿Vale? No es como un zoo Así que yo creo que vamos a verlos Hay de todo De todo Aquí tenemos los elefantes Hay un bebé Hay un bebé ¿Sos los paparazzi de los elefantes o qué? Nico, ¿qué te parece el hipopo también? Un poco raro Un poco raro Es un poco vago, ¿eh? Se ha tumbado ahí Estaba ahí con las patitas para arriba Y le cuesta hasta sentarse Vamos en busca de las jirafas El animal favorito de Lara Está emocionada, ¿eh? Estaba ahí, estaba ahí Son preciosas ¿Está comiendo? ¿O qué es eso? ¿No es la lengua? ¡Mira la lengua! ¡Mira la lengua! Vamos a subir al teleférico ¿Tenéis vértigo o no? ¿En qué quedamos al final? ¿Cómo que sí? ¿Que no? Bueno, vamos a ir sobrevolando el parque En esas cabinas Y vamos a ver los animales ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Ay, qué vertebo! ¡Mira! ¡Uy, mi papá está con el bebé! Detrás, la pelita del primero Ahí están los osos Ahí están los osos Sí, vamos a pasar por encima de los osos Es que los estoy pasando mal Pero estoy pasando bien Nico, ¿tú tienes ganas de verlos a los osos? Sí, los osos Mira los discos, ¿los ves? ¡Hala! ¡Hijo! ¡Aaah! Las sensaciones es que es predimencio ¡Qué bonito! ¡Madre mía, qué altos estamos! Volvemos a ver a los osos Son pequeñitos, ¿no? Desde aquí Sí, sí, desde aquí Son pequeñitos Si estuvieran cerca No sé Os dais cuenta que está todo como con un tono anaranjado Todos los... Porque esto antes de ser el parque de Cabárcelo Era una mina de hierro Y entonces las rocas Tienen ese color anaranjado del metal Y los animales cuando están rebozados así entre el barro También tienen ese toque Así como color anaranjado ¿Experiencia superada o no, Lara? Sí Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad Ahí está el tigre, Nico ¡Sí! ¡El tigre de bengala! ¡Sí! Chicos, está ahí ¿Qué te ha parecido el tigre? ¿Bonito? Sí ¿Da miedo? No ¿No? ¿Te bajas ahí un poco a pasar? No No No, ¿eh? No, ¿eh? No ¿Qué tenemos aquí? El oso ¿El oso? Nico Ahí lo tenemos Ahí ¿Hay un oso? Nunca hemos tenido un oso así de cerca ¿Eh? Tres tumbados Y ahí hay... Bueno, unos cuantos que están tomando el sol ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? Sesión de fotos aquí y vamos, particular Un pony ¡Ay, un pony! Nico, era un pony Mira, por favor ¿Qué le pasa, Nico? ¿Qué le pasa? Igual tiene algo, una puga barba ¿Igual le pica? Igual es eso ¿Qué sé? ¿Crees que es una cabra o qué le pasa? Uy, 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 uy Cuidado, sí Está enfadado Está enfadado, ¿eh? Es Timón Mira, ¿qué es el niño? ¡Ay, Dios mío! Mira Bonísimo Que me llevan a casa Ay, por favor Mamá, ¿me compras un suricato? Dos, dos suricato Sí, uno para mí ¿No preferís la jirafa? Bueno Pobrecitos Tienen que vivir en su hábitat Mirad los porcocines Son guapísimos Tampoco se mueve mucho, yo creo Ana, mira ¿Cómo que va? Muy bien, Nico No la comió Aprovecha, no la comió, ¿tú crees? No Se creen que es una galleta o algo así Pero no se le puede dar nada Solo se puede dar lo que... Mira, mami, qué paja Es la serpiente de Cascabel Aquí hay otra Otra Esta es la boa Bueno, ya nos damos en cabárselo, ¿eh? No, ya no Nos faltan los animalillos No nos hemos traído la jirafa Y no acaba el día Porque estamos ahora aquí Que hemos comprado fruta para merecer Hemos comprado frescas Bueno, un poco de todo Porque después nos vamos a ver un amigo nuestro Que es youtuber Que está aquí de Cantabria Entonces, no sé si a a desayunar para merendar uno en el espejo y los botones que te das aquí y se apaga se bueno que nos vamos ya estamos listos que hemos quedado con unos amigos youtubers por cierto el cuadro de la jirafa que el primer día vimos y nos encantó con una señal con nuestro animal favorito y ahí las tenemos bueno estamos aquí dándole a la merienda ya y ya estamos aquí con nuestros amigos que seguro que ya sabéis quién es son ahí los temen son de no family ya habíamos coincidido con neno pero con ellas no hace ya estáis cambiados estáis cambiados y estamos aquí merendando un bol de fruta riquísimo ni con la tortilla y luego al parque a jugar que te estoy grabando y ahora ya no hablas lara nos la llevamos intercambio de familia sí oye ya dijo que él tiene el ordenador la play las suites o sea que os ganasteis a nico yo creo ya bueno chicos que hemos estado aquí pasando una tarde estupenda con vosotros hemos merendado no vamos a tiempo ni a grabar la merienda no porque hemos empezado aquí a hablar es que hablamos poco hablamos poco y entre palabra palabra eso sí bueno chicos un placer hasta pronto bueno bueno despedirnos adiós princesa nos vemos en asturias viene conmigo vamos nos llevamos tres en vez de dos hemos encontrado este pueblito que nos han recomendado se llama lierganes y es espectacular ya tiene magia mirad dice la leyenda os lo voy a contar ven para químico dice dice la leyenda que aquí vinieron a nadar unos amigos y resulta que uno de ellos que era el que mejor nadaba más experto que ninguno se cayó desapareció y no lo ha encontrado y creyeron que se había ahogado pero que ocurrió que mucho después apareció dicen esa leyenda aparece un chico con escamas en otro sitio lejos de aquí investigando 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 llegaron a la conclusión de que era que el chico el que se había convertido en pez y esa es la leyenda del hombre pez esto se llama paseo del hombre pez y está la estatua la estatua del hombre pez bueno tremendis este es nuestro último día ahora estamos disfrutando las últimas horas aquí al ladito de nuestra casa rural y mirad qué pista hemos encontrado para que juegan a fútbol nico y lara con vistas al parque de los animales con vistas a los elefantes ahora las voy a enseñar bueno mirad ahora sí que sí nos vamos ya volvemos mañana mañana al cole que vamos a decir esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de los animales y todo lo que os hemos enseñado así que darle muchos like y dos